La estrategia sin tácticas es la ruta más lenta hacia la victoria. Las tácticas sin estrategia son el ruido antes de la derrota. Hoy las empresas que buscan éxito dedican tiempo a trazar un camino que les permita alcanzar las metas. Sin embargo, este camino no significa solo establecer deseos o ocurrencias. Hoy en Creativo Radio con Ricardo Esparza, Planeación Estratégica. Definir la ruta de negocio para un nuevo periodo, considerando los resultados actuales y del pasado, mediante una proyección que ayudará a tomar decisiones en el futuro, es una de las actividades que año con año todas las empresas realizan. Esto con el fin de tener una visión de lo que pasará en el futuro. Por lo tanto, la planeación estratégica es una herramienta que permite pronosticar las tendencias o eventos que sucederán en nuestro negocio. No involucra decisiones y acciones futuras, es decir, es una proyección, pero las decisiones y acciones serán en el día a día y en su momento. No elimina riesgos, solo identifica y proporciona una visión que ayudará a tomar decisiones, pero no contempla los cambios que puedan ocurrir en la economía, en la sociedad, con los productos, el mercado, etc. A menos que estos se hayan analizado, pero aún así, solo servirán como un marco de referencia en las decisiones. Entre más analizada y detallada tengamos nuestra planeación, menores riesgos tendremos, o mejor dicho, estaremos mejor preparados para lo que venga. Por ejemplo, nos permitirá actuar de una manera proactiva, ya que tendremos elementos y preguntas que debemos responder en el camino, tales como en dónde estamos, hacia dónde vamos. Se logra tener un sentido de dirección en la empresa. Existen objetivos por cumplir. Se tienen métricas a cumplir y cuidar, como las ventas y los gastos. Permite analizar constantemente las oportunidades que se tienen en el negocio. Se alinean las decisiones. Permite el enfoque en la ejecución del día a día. ¿Y cuáles son esas etapas que componen esta planeación? Primeramente, hay que crear la estrategia. Partimos de una misión, de una visión y valores que tenga la empresa y por los cuales se rige. Se define y se actualizan las fortalezas y debilidades a través de un análisis FODA. Dos, se planea la estrategia. Se definen los objetivos, indicadores, iniciativas y presupuesto. Elementos que permitirán poner en marcha la estrategia y, de alguna manera, garantizar y medir la operación. Tres, alinear la estrategia. Para que sea exitosa, es importante que cada persona entienda la importancia de su actividad y cómo contribuye al cumplimiento de los objetivos. Cómo afectan a los indicadores. Planear la operación. Se plantean mejoras al proceso, a los planes y el presupuesto y se crea una planeación detallada para ventas en la capacidad de recursos, en los gastos y el flujo. Cinco, controlar y aprender. Dar seguimiento al plan y controlar lo más posible los indicadores nos permitirán ver los cambios y aprender de ellos, para minimizar el impacto. De esta forma, si fuera necesario, se pueden realizar ajustes. Y en este proceso de planeación estratégica, aplica muy bien una cita del célebre Sunson, que dice, Si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no debes detener el resultado de 100 batallas. Con ello, resalta la importancia de conocer nuestros productos, nuestros servicios, nuestro mercado y a nosotros mismos, y en la forma en que estamos operando. Como siempre, agradezco que hayas llegado hasta aquí. Déjanos tus opiniones, tus comentarios, suscríbete y no te pierdas de nuestros estrenos semanales. Esto fue Creativo Radio, con Ricardo Esparza. Hasta la próxima.